Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Gracias por haber llegado hasta este video. Y este mes de diciembre no se quería quedar atrás. Además, recuerdas que en noviembre tuvimos mucha energía acumulada, lunas y portales muy importantes. Y te recuerdo que aún estás a tiempo de activar todos los códigos de luz del portal 1111, que son muy importantes para que puedas materializar y manifestar en el próximo año 2023. Aquí te dejo en la descripción el enlace para que puedas acceder a esta hermosa meditación. En este mes tenemos mucha energía acumulada los días 21, 22 y 23 de diciembre. Aquí te voy a platicar todo en este video. El día 21 se presenta la energía del solsticio. Tenemos también la llegada del ángel de la navidad con su hermoso espíritu navideño. Para mí es muy importante este día mágico y especial. Así que te tengo preparado otro video especial para platicarte de este maravilloso evento. Activa las notificaciones y no te quedes sin verlo. Y bien, el 21 de diciembre tenemos el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el solsticio de verano en el hemisferio sur. Esto nos invita a madurar, a reflexionar en nuestras vidas, voltear a ver hacia atrás todo el trabajo que hemos realizado y saber si nos estamos dirigiendo hacia nuestros objetivos. Asimismo, toda esta energía nos invita a reflexionar hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida para el siguiente año, que ya está casi por comenzar. Durante el invierno, los días son más cortos y las noches más largas. Es la época más fría del año y muchas personas pueden sentirse tristes o con melancolía. Por eso, es muy importante tomar baños de sol diariamente por 15 minutos para restablecer tu fuerza y equilibrio a través de la energía del sol. También puedes alinear tus chakras para estar en equilibrio en esta época. Te realicé un video con una explicación muy completa acerca de los chakras. Te dejo aquí el enlace o en la descripción para que puedas acceder a él. En esta época es muy recomendable hacer un análisis viendo qué estás haciendo bien o mal. Asimismo, en cualquier lugar o continente que te encuentres, toma un respiro y contempla lo que has hecho, lo que has aprendido, para redirigir tu vida siempre hacia un camino de bienestar interior. El 21 de diciembre será en un día miércoles. El miércoles es regido por el planeta Mercurio, invitándote con su energía a comunicarte, recibir todo a través del amor, escuchar esa guía de tus ángeles, comunicarte con ellos, abriéndote a interactuar contigo mismo y con los demás armoniosamente, recibiendo con alegría la energía del ángel de la Navidad, que te ayudará a mejorar tus relaciones y tu forma de comunicarte, a interactuar con los demás a través del amor, a crear lazos de amistad y fraternidad. Como siempre, te estaré compartiendo una linda meditación para recibir toda esta energía. El día 22 de diciembre se abre un portal energético, lleno de gran magia, de luz, de amor, que nos ayudará a redirigir nuestro camino espiritual. Un portal lleno de manifestación. Este portal será el último del año. Aprovecha toda su energía. Si sumamos el día, mes y el año, tenemos como resultado un número 13. La suma de 1 más 3 nos da 4. Tenemos una energía 4 en este portal 22-12-22. El número 4 es la estabilidad, el orden, el equilibrio. El número 4 nos abre la conciencia hacia lo positivo, un número que lleva a crear estabilidad en tu vida para seguir la secuencia de aquellos objetivos que quieres lograr. El portal se abre un día jueves, que es regido por el planeta Júpiter, el benévolo mayor, ayudando en toda la expansión de la energía que llegará al planeta Tierra a través de este portal. Júpiter es el planeta que ayuda al crecimiento, al desarrollo, a redirigir tu vida para llegar a ese éxito. Un planeta que es el constructor de tus sueños. Piensa en grande, atrae la abundancia a tu vida. Júpiter te ayudará a abrir nuevos caminos, materializando todo lo que quieres crear en tu realidad. Consejos para este portal Toma un baño de sol. Lo puedes hacer en tu sotea, en la parte más alta de tu casa, en un balcón, o si tienes un área verde, será excelente, o quizás un parque cerca. Será grandioso. Lo importante es nutrirte con toda la energía. No por mucho tiempo, por un rato. Será suficiente. No quiero que te vayas a ensolar. Tómate un tiempo para analizar, para ver hacia dónde quieres redirigir tu vida. ¿Cuál será tu campo de acción? ¿En el cual quieres enfocarte para este año 2023? ¿Qué quieres resolver o qué quieres hacer? Ya sea en la salud, en lo económico, en la parte amorosa, en lo social, en lo espiritual, o en lo laboral. Será importante que puedas marcar objetivos y escribirlos en una libreta. Puedes prender una vela, de color verde o morada, para armonizar y elevar tu conciencia, para expandir tus deseos, a través de toda la energía universal, y atraer la sabiduría que necesitas, para cumplir con tus metas. Medita. Tómate un tiempo para entrar dentro de tu interior, y tomar toda esta fuerza de la luz, que llegará a través de la energía cósmica, entrando por tu coronilla, llegando hacia tu corazón, y permite que tu corazón, bombee todos estos códigos de luz, a través de tus arterias, a todo tu cuerpo, llegando a cada célula, y permitiendo que toda la información, te ayude a proyectar un nuevo futuro. Te compartiré una hermosa meditación, como siempre canalizada con mucho amor, con toda la información que necesita tu alma, para seguir en este camino de luz y amor. Activa las notificaciones, no te la puedes perder. Y como siempre, te recuerdo, que te alimentes sanamente, come más frutas, verduras, granos, cereales, soya, toma la suficiente cantidad de agua, la que necesite tu cuerpo. Y finalmente, el viernes 23, tenemos una luna nueva en Capricornio. Como sabes, y te he platicado, las lunas nuevas, marcan el inicio, proyectándote hacia tu propósito, lo que quieres crear, algo nuevo y diferente en tu vida. Prende una vela de color blanco o plateado, y conecta con la energía del fuego. Visualiza hacia dónde quieres llegar, qué sueños quieres alcanzar. Tienes la capacidad y el poder de lograrlo. La energía de Venus estará presente, ya que el viernes es regido por Venus. Y para el amor. Y si quieres mejorar tus relaciones, prende una vela de color rosa, visualizando una relación amorosa, basada en la amistad, donde haya valores y respeto. La luna nueva se dará en el signo de Capricornio en el grado 1. Capricornio es un signo de Tierra. Lo rige el planeta Saturno. Un signo que se concentra en la estructura y en el perfeccionamiento. Toma toda su fuerza de Capricornio para concretar o intencionar nuevos objetivos para tu vida. Un buen día para centrarte y concentrarte en crear responsabilidad en tu vida, para lograr lo que quieres. Porque no solo has venido a poner límites, sino también a disfrutar de todo lo que estás haciendo. Está bien que te exijas, pero pone en tu vida metas saludables y alcanzables. Y si puedes hacer una lista de tus metas mensualmente, será excelente. Verás que así será más fácil cumplirlas. Será importante mantener tu mirada abierta a diferentes panoramas. No te quedes en el mismo camino. Ábrete a crecer, a ver la vida con otros ojos de diferente manera. Verás que todo será más sencillo. Cada logro, por pequeño que sea, te ayuda a seguir caminando, a llegar más lejos. Recuerda, todos somos diferentes. Todos llevamos diferentes procesos. No te compares. Escucha tu guía interior. Y recuerda, ahí dentro de tu corazón encontrarás lo mejor para seguir creciendo. Guíate a través de tu propio amor. Expande tu luz. Sigue armonizando tu interior. Vas por buen camino. Yo te agradezco infinitamente por haberme acompañado. Gracias por suscribirte y compartir. Llegando la luz a más corazones. Te amo. Y te mando un gran abrazo lleno de luz y amor. Hasta luego.